Sí, sí, al final cerré con Kawasaki y Argentina, con el ZP Racing. Muy contento porque fue una semana un poco dura después de la carrera, de estar sin equipo, sin nada. Teníamos la carrera ahora de Buenos Aires muy cerca y la verdad que todo se venía muy rápido y las cosas no salían, pero bueno, gracias a Dios pude encontrar equipo, un muy buen equipo, así que nada, recontento. Ya el viernes viajó para Buenos Aires, para la carrera, no tuvimos tiempo de probar porque la moto todavía estaba de serie, así que nada, por suerte el Kawasaki es una moto que ya la conozco el año pasado, el circuito de Buenos Aires estuvo un día haciendo un test, así que nada, con ganas de llegar, de conocer, poner a punto la moto porque las primeras dos pruebas van a ser súper importantes, a ver si la puedo dejar 100% a mi gusto y bueno, de ahí en adelante empezar a trabajar para la carrera. ¿Cómo se dio esta vinculación al nuevo equipo? Bueno, mirá, la verdad que a principio de año había estado hablando con ellos porque, bueno, a principio, en febrero, marzo, una cosa por el estilo, había estado hablando con ellos porque no tenía equipo para este año, me había quedado esperando para una oferta para el Mundial, me llegaron, pero me llegaron muy tarde, entonces decidí quedarme acá en Argentina y entre las ofertas que tuve, la primera fue de Kawasaki, de hacer algo con ellos y bueno, la verdad es que prácticamente era una decisión tomada en su momento pero bueno, también me llegaron ofertas de otros equipos y bueno, entre eso estuvo lo de Yamaha y bueno, habíamos optado por eso. Pero bueno, ahora como que después de todo me dieron otra oportunidad de estar con ellos, así que la verdad es que súper feliz, sé que podemos hacer un buen trabajo juntos y nada, con ganas de conocer a toda la gente, la verdad que tengo muy poca relación con Sipi, que es el dueño y bueno, o sea, lo conozco de años de carreras, pero bueno, mi compañero de equipo que está peleando el campeonato de Superbike es Andrés González, que fuimos compañeros en el 2013 del campeonato de España, así que nada, re feliz también por eso, de volver a estar juntos en un box, la verdad que siempre nos llevamos muy bien, vivimos como hermanos en España prácticamente, así que nada, hoy en categorías distintas, por ahí va a ser mejor ver los dos, que no haya esa rivalidad y apoyarnos para nada, para ver lo mejor de cada uno. Bueno, una de las personas que está vinculada al equipo Kawasaki es Sebastián Porto, el piloto internacional, en la cual dijo que confía mucho en vos y que dio a entender un poco, ¿no?, que le había molestado la situación que viviste el domingo después de haber hecho lo que ya habíamos hablado, lo que ya se sabe públicamente, que no pudiste leer al final, entonces bueno, ante esta decisión dice que confían mucho y tiene mucha fe en vos. Sí, la verdad que bueno, fue un momento un poco feo de todas las partes, la verdad que bueno, se han hablado tantas cosas por ahí en las redes sociales que no es que me afecten o no, pero bueno, yo realmente sé lo que pasó de mi lado, obviamente que habrá otras campanas, pero yo siempre quise correr, yo sabía que quizá la relación con Yamaha no iba a ser la misma después de eso y fue algo que no me esperaba, pero bueno, la verdad que ya pasó, ya está. Fue una pena porque perdí muchos puntos que eran importantes, pero bueno, ya está. Ahora no hay que pensar en lo que pasó atrás y pensar en lo que viene. Tengo que ser muy fuerte, muy... Tengo que hacer bien las cosas de acá en adelante, quedan seis fechas para luchar en el campeonato, estoy seguro que lo podemos hacer. Esta carrera seguramente va a costar un poquito por la moto, de ponerla a punto, pero estoy confiado en que podemos hacer un muy buen trabajo con todo el equipo, la verdad que los primeros contactos con ellos fueron excepcionales, la verdad que ya me siento como en casa, así que nada, vamos a pelearla con todo. Por último, Ezequiel, bueno, lo importante es que esta gente como Porto y el dueño del equipo confíe plenamente en vos y bueno, seguramente según lo que dijo Porto, porque yo lo escuché, que dijo que, bueno, le van a poner una moto a Ezequiel porque saben que es un buen piloto y que va a luchar para llegar al campeonato porque restan seis fechas todavía. Sí, 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 en ese sentido, al momento de sentarme con ellos a charlar de todo esto, mi planteo de entrada fue de que quiero ganar el campeonato, de que quiero estar adelante y que esa era la única opción para trabajar juntos que yo tenía, o sea, la única petición que tenía es que todos trabajemos para ganar el campeonato. Así que nada, la verdad que ellos están con tantas ganas como yo y bueno, contar con Seba dentro del equipo es muy importante porque un piloto de esa calidad, mundialista, que nos pueda estar ayudando desde afuera de pista, la verdad que es súper importante. Uno siempre de dentro ve cosas y el de afuera ve otras cosas que cuando estamos adentro nosotros no lo vemos, entonces es súper importante tener a alguien así que nos pueda dar un consejo y que nos pueda ayudar a mejorar los problemas que tengamos. Así que nada, muy agradecidos con ellos, con Kawasaki Argentina, que ha confiado en mí. Así que nada, súper feliz y esperando ya para partir el día viernes con parte de la motopeña. Gracias y suerte. No, muchas gracias. Bueno, agradecerles a ustedes, a toda la gente que me estuvo apoyando, a la motopeña el 34 que me ha estado dando una mano muy grande, a toda la gente que me está apoyando, a mi familia. Y bueno, mandarle un beso grande a todos y no se olviden que el domingo a partir de la una ya se va a poder ver la carrera por Carburando en Texas Sport. Así que nada, vamos con todo.